Bienvenidos a hoy quiero hablarte con ustedes damos la bienvenida a Eric Ramírez mis hermanos y hermanas en nombre de Cristo Jesús el Señor de María Santísima nuestra madre estamos en vivo en el aire ya el programa hoy quiero hablarte contento feliz porque que no podemos venir tristes aquí la gente ya por sí como dicen ya tiene su propia situación entonces que yo venga aquí también triste a veces la gente dice pero usted se ríe mucho uno feo y que no se ría hay que reírse hay que gozarse y servirle en la iglesia servir como bautizado para mí es más que un deber y también un privilegio diría yo como pecador que soy quiero aportar seguir aportando de una forma u otra lo que Dios ha puesto en mi vida y como dice San Pablo hay de mí si no evangelizo de esta manera Efraín y un servidor le traemos el programa hoy quiero hablarte para esta semana este programa llega a ustedes gracias a De La Rosa Instruments instrumentos musicales accesorios iluminación pro audio calle Pedro Francisco Bonó número 69 frente a la parada de samanar santiago república dominicana teléfono 809 276 1716 impro oficinas excelencia en muebles para oficinas restaurantes y mucho más avenida 27 de febrero y club de leones los jardines metropolitanos santiago república dominicana teléfono 809 583 0028 almacén peña peña donde tu dinero rinde más en dos locales calle duarte número 37 teléfono 809 573 79 24 y en calle antonio guzmán quinto patio la vega república dominicana teléfono 809 573 79 99 delivery disponible gratis IE porcelana laboratorio dental prótesis fijas removibles implantes circonia prótesis libre de metal y más la vega y santiago república dominicana teléfonos 809 242 4142 y 809 241 4142 casabe gourmet san jose el casabe pega contó tenemos natural almendras jalapeño oliva maní albahaca entre otros en sus dos locales autopista duarte kilómetro 4 sabaneta frente a la peyote y carretera licey kilómetro 10 y medio frente a la esquina núñez molina ambos en santiago república dominicana teléfonos 809 570 7817 y 809 970 5201 Luis Joaquín coach en nutrición servicios personalizados según el requerimiento de cada persona hidratación nutrición descanso y ejercicio síguelo arroba club rayita bajo de nutrición teléfono 809 707 0404 correo luisjoaquín2013 arroba gmail.com biofit rd entrena bien vive mejor avenida estrella sadalá plaza alejo frente a la pucamayma campus santiago república dominicana teléfono 809 241 42 40 consultorio dental doctor santiago pichardo odontología general rehabilitación oral odontología estética prótesis dentales implantes dentales diseño de sonrisa para citas 809 582 39 34 u 809 580 1171 extensión 4101 plaza corominas suite 104 calle restauración esquina cuba santiago república dominicana acepta seguro médico síguelo como arroba santiago pichardo puedes seguir a eric ramírez en todas sus redes sociales como eric ramírez rd misatry suscríbete dale me gusta comparte y activa la campanita en su canal de youtube eric ramírez rd misatry también puedes escribir a su whatsapp 809 299 8338 escríbele a su email eric ramírez rd arroba gmail.com eric ramírez cantautor y predicador católico internacional desde república dominicana hoy quiero hablarte con eric ramírez comentamos este día este momento nos apartamos de todo y lo consagramos a la santísima virgen maría para que ella nos ayude con su sin condicional al padre provocar en nosotros en nuestro interior una apertura interna mental psicológica física del alma y del espíritu para decirle que sí a la voz de dios a la palabra de dios al accionar de dios en este día que podamos con maría santísima por intercesión de ella dejarnos guiar y conducir por el espíritu santo su amadísimo esposo dios te salve maría llena eres de gracias el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres bendito el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén quedamos reunidos en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén vamos a fuerte fuerte dáselos dáselos bien fuerte al señor más grande todavía ese aplauso para él para jesús para el señor para el que tiene el poder para el que la biblia dice que todo ojo humano lo verá que toda lengua lo proclamará y todas rodillas se doblarán de su majestad yo te invito a que levantes tus manos en este momento bendito dios y si quieres cierra tus ojos pero comienza a abrir tu corazón al accionar de dios a la manifestación de dios hermano yo no soy de los que dice nunca que no cuando me invitan cuando me llaman trato siempre de decir que si siempre hago el esfuerzo humanamente de decir que si porque estoy consciente de que cuando alguien me invita a predicar las maravillas del señor a testificar su poder en mi vida y a través de mi es el mismo señor el que me convida el que me invita pero sabe quiero decirte algo después de más de 20 años predicando la bendita palabra de mi dios de mi señor y salvador cuando sol me escribió y me dijo que si podía venir hoy o otra fecha no quise esperar la segunda opción dije no es hoy bendito dios en este día pero sabe que lo que quiero decirte más todavía que después de 20 años tengo toda la semana deseando que llegara este día deseando que llegara este momento porque porque aunque soy pecador aunque soy un pecador yo estoy convencido bendito sea el señor que no hace falta que seamos santos para que el santo santor pase a través de nosotros y su gracia llegue y penetra lo más profundo no sólo de quien escucha sino de quien habla bendito sea el señor y aunque pecador como soy estoy contento y feliz porque el señor me llamó porque el señor me escogió como a ti como a cualquier otro lo hace y lo puede hacer levanta tus manos y dile en este momento padre aquí estoy padre venga mi vida que hoy te necesito que hoy quiero que te vayas conmigo a mi casa díselo díselo que hoy quiero que entre a lo más profundo de mi corazón dile al señor dile al espíritu santo que te gobierne que te inunde dice la palabra que el espíritu santo viene con una doble porción de su presencia aquellos que le pedimos que venga bendito sea el señor dice el libro de Joel que el espíritu santo desciende bendito Dios y comenzamos a profetizar y comenzamos a ver las maravillas del señor la palabra de Dios lo dice que en los últimos tiempos Dios derramará su espíritu santo Dios derramará su poder hermano aquí no estamos reunidos humanamente aquí estamos ahora bendito sea el señor reunido en el nombre poderoso de jesucristo y su presencia se tiene que derramar porque la palabra lo dice ahí donde hayan dos reunidos en mi nombre ahí estaré yo en medio de esos dos bendito sea el señor pero yo no se que tanto tu necesitas a Dios porque ya hace rato te estoy motivando a llamarlo a invitarlo a que te posee el espíritu santo sin embargo ojalá no sea nada más la boca la que abra en este momento vamos a pedirle a Dios que abra nuestra mente nuestro corazón que haga de nosotros un sagrario un tabernáculo que podamos recibir esa santa presencia de Dios amén deja que el espíritu santo ven te toque te inunde dile espíritu santo límpiame espíritu santo renuevame díselo espíritu santo cámbiame transformame guíame iluminame libérame espíritu santo abre mi entendimiento abre mi entendimiento dame la capacidad de escucharte y escuchar la voz de Dios a través de la enseñanza a través de su palabra espíritu santo ven que necesitamos de ti como un nuevo grúa sopla en nuestra vida sopla en nuestra familia sopla en nuestras casas y nuestros hogares espíritu santo sopla en esta casa que alberga tantos ancianos y ancianas aquí aquí en este hogar sopla espíritu santo sanando enfermedades rompiendo rompiendo ataduras fortaleciendo a todos y cada uno cada uno de los que aquí laboren espíritu santo toma el control absoluto de este lugar de nuestras vidas ven ven espíritu de Dios abre tu corazón abre tu corazón llama invoca desea en el Espíritu de Dios en el Espíritu en el Espíritu de Dios en el Espíritu de Dios sobre mí sobre mí ven sobre mí levanta los manos levanta los manos en el Espíritu de Dios dile que venga díselo díselo otra vez díselo ven Espíritu de Dios sobre mí ven 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 Espíritu Santo consolador zuowo sopla en mi vida en mi vida Espíritu de Dios en mi vida quiero tu presencia hoy recibir llámalo ven Espíritu de Dios Díselo otra vez, conmigo, díselo Le dé el Espíritu de Dios Otra vez Le dé el Espíritu de Dios Sobre mí Sobre mí Díleme, sobre mí, díselo Le dé el Espíritu de Dios Sobre mí Para en tu presencia Quiero estar Abandonar mi vida En tus brazos, Señor Dejarme transformar Por tu gran amor Le dé el Espíritu de Dios Díselo Le dé el Espíritu de Dios Díselo otra vez Le dé el Espíritu de Dios Sobre mí Sobre mí Sobre mí Recibamos La presencia de Dios Bienvenido sea Huespe del alma Paráctrito del cielo Que desiega nuestra vida Bienvenido sea Tercera persona De la Santísima Trinidad Que el Padre Por amor al Hijo Envía a nosotros Gracias Espíritu Santo Por tu presencia Por tu amor Por tu cercanía Porque vienes hoy A limpiar Lo que está sucio Por el pecado Levanta tus manos Levanta El Espíritu Canta conmigo El Espíritu Díselo otra vez El Espíritu De Dios Díselo Sobre mí Ven sobre mí A ver Canta, 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 canta Ven Espíritu de Dios Díselo Ven Espíritu De Dios Ven Espíritu De Dios Ven Espíritu De Dios Sobre mí O si era la raíz Sobre mí O si era la raíz Espíritu Espíritu De Dios Sombras Ven Espíritu De Dios Ven Espíritu De Dios Ven Espíritu Sobre mí Gracias Espíritu Santo Ven sobre mí Aplausos 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 Aplauda el Espíritu Santo en la iglesia, aplaúdelo que está vivo, que tiene el poder, que te sana, que te libera, que te santifica, aplaude la bendita presencia de Dios en medio de su pueblo. Gracias Espíritu Santo, oh Santo Dios, alabanda, 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 gloria al nombre de Dios, aleluya, santo, santo es el Señor. Amén, que viva el Señor Jesús, que viva el Señor Jesús, que viva el Espíritu Santo de Dios y que viva sobre todo el Padre que nos ama tanto. Un aplauso a la Santísima Trinidad. Siéntense por favor. Gloria al Padre, alibia al Espíritu Santo. En un momento así, más o menos, fue que San Pedro dijo, que bueno estar aquí, amén, que bueno es estar aquí. Dijo Pedro, hagamos tres chozas, se olvidó de él y pensó en Jesús, en Moisés y en Elías. Ni siquiera en él, porque estaba emocionado, estaba anodalado, estaba asombrado. Así nosotros cuando estamos delante de la presencia del Señor. Invisible, pero que aunque somos pecadores, nos toca, nos deja ver su maravilla, amén. Nos deja ver su gloria. Fíjate, nosotros los humanos, por mucha fe que tengamos, no vamos nunca a experimentar la grandeza de Dios. Jamás. De ahí es que Sol Faustina dice, si no hubiera sido por la mano del Señor Jesús que me sostenía mientras veía cielo, purgatorio e infierno, no hubiera podido resistir la visión. Sol Faustina de Coahuasca, la que habla de la misericordia divina. Ustedes han escuchado algo de esa santa de la iglesia. Entonces, recibir, dejarse recibir la presencia de Dios, experimentar algo de Dios. Es como saborear y gustar, bien dice el salmista, gustar y ver, que bueno es el Señor. Bien. En este día, en este retiro de cuaresma, vamos a tener dos charlas, dos enseñanzas. Y ambas, una detrás de otra, en consecuencia. Una detrás de otra, del Evangelio de San Lucas. En el capítulo 15, versículo del 1, debería ser hasta el 31. Pero vamos a hablar de que, que hay ahí, hay dos, bueno hay varias, hay tres, parábolas, enseñanza. Vamos a mirar, partiendo desde Lucas capítulo 15, versículo 1 y siguiente, la oveja perdida. Para dejar de, a un lado, la mujer que encuentra una moneda, que es lo mismo que la oveja, para Dios. Y luego entonces, en la segunda enseñanza, vamos a tener, el hijo pródigo. Que ahora, la iglesia quiere que llamemos, a esa parábola, a esa enseñanza, a ese trozo del Evangelio de Lucas. El padre, misericordioso. Durante muchos, vamos a decir que, buenos siglos, no sé. Entonces, el hijo pródigo, ahora la iglesia, nos enseña que, debe llamarse, debemos nombrarla como, el padre misericordioso. Entonces, vamos a, a iniciar. Que dice Lucas, en el capítulo 15, hasta, vamos a leerla, hasta el versículo 7, capítulo 15, 1, 7, de Lucas. En el nombre del padre, del hijo y del espíritu santo. Los publicanos y pecadores, se acercaban a Jesús, para escucharle. Por eso, los fariseos y los maestros de la ley, lo criticaban entre sí. Este hombre, da buena acogida a los pecadores, y come con ellos. Entonces, Jesús, les dijo esta parábola. Si alguno de ustedes, pierde una oveja de las 100 que tiene, no deja las 99 en el desierto, y se va en busca de la que se le perdió, hasta que la encuentra. Y cuando la encuentra, se la carga muy feliz sobre los hombros, y al llegar a su casa, reúne a los amigos y vecinos, y les dice, alegrense conmigo, porque he encontrado a la oveja que se me había perdido. Yo les digo que, de igual modo, habrá más alegría en el cielo, por un solo pecador, que vuelve a Dios, que por 99 justos, que no tienen necesidad de convertirse. Palabra del Señor. Jesús, usaba parábolas, para enseñarle a la gente. Le hablaba del reino de Dios y su justicia. Marcos, por ejemplo, en el capítulo 1, comienza diciendo, conviértanse que el reino de Dios, ha llegado a usted. Vemos a Lucas, diciendo que Jesús, era escuchado por publicanos y pecadores. A Jesús lo seguía mucha gente. Y a Jesús, hay que decir, no le importaba quién lo siguiera. Pero sobre todo, la mirada de Jesús, estaba más dirigida a los pecadores. Pero sobre todo, a los pecadores, que andaban detrás de Él, buscando conversión. O sea, arrepentimiento. Por ejemplo, el mismo Lucas, nos narra a nosotros, algo jocoso, sobre un personaje llamado Saqueo. Bajo de estatura, se sube a un árbol, quiere ver a Jesús. A Jesús, eso le llama la atención. Esas son las cosas que Jesús le llama la atención. La mujer, adúltera, se la llevan a Jesús. La quieren matar. La han sorprendido cometiendo adulterio. Jesús hubiera podido condenar a la mujer. Sin embargo, no la condena. Vemos a Jesús, el Hijo de Dios, nuestro Señor, nuestro Salvador, dejarse tocar por los pecadores. Dejarse escuchar, convivir con ellos. Hablar con ellos, comer con ellos, jugar con ellos, caminar con ellos. En fin, Jesús, sin importar, siendo Dios. Sin importar, siendo quien es. No le importó, que quienes estuvieran alrededor de Él, fuera, bueno, los más despreciables de la sociedad. Los más rechazados de la sociedad. Porque a Jesús no le importa lo que la gente diga. Mira, y sobre todo, ni siquiera lo bueno. Recuerda cuando Jesús sanaba. Ahora vete a tu casa. Sí, para que en tu familia dé testimonio. Pero no le diga a nadie lo que acaba de suceder. A Jesús no le interesa que hablemos tanto de Él. Sino que, reconociendo que somos pecadores, nos acerquemos a Él. Pero, ¿cómo debemos acercarnos a Jesús? Cuenta la parábola que en la iglesia, en el templo, habían dos hombres. Uno decía, te doy gracias Señor, porque doy el diezmo, porque hay uno, y porque no soy como este pecador. Cuenta esa misma palabra, que había otro al lado de ese, que decía, golpeando su pecho, perdóname, porque he pecado contra ti. La enseñanza dice, que cuando estos llegaron a su casa, el segundo, encontró gracia, delante de Dios. Porque reconoció, ¿qué cosa? Que era un, era un pecador. ¿Eh? Eres una pecadora. Aquel se justificó. Justificó. ¿Quién nos justificó a nosotros, en la cruz? Jesús. ¿Quién pagó la culpa, de nuestro pecado? ¿Quién? Jesús. ¿Eh? ¿A quién mataron, por nuestra muerte eterna? A Jesús. ¿Para darnos qué? El perdón, la gracia, la vida, eterna, no la muerte eterna. Jesús es criticado. Este hombre, da buena acogida, a los publicanos, a los pecadores. Los publicanos, por mencionar alguno, por ejemplo, Mateo cobraba impuestos. Y hoy podemos decir, San Mateo, uno de los doce apóstoles del Señor. Estaba cobrando impuestos, y todos sabemos, que en la sociedad, a veces, cuando se cobra impuestos, a veces, hay personas que cobran de más. Y eso que cobran de más, se lo toman para ello. O sea, en poca palabra, se lo roban. ¿Verdad que sí? Pero a Jesús, no le importaba, que Mateo, fuera tal vez, un publicano ladrón, un recaudador de impuestos ladrón. A Jesús, le importaba, que ese hombre, llamado Levi, luego Mateo, se convirtiera. ¿No han escuchado ustedes, que dice la palabra de Dios, que Dios desea, el arrepentimiento, del pecador, para que viva? Ustedes lo han escuchado, en el Antiguo Testamento. ¿Qué quiere Dios? Que el pecador, se arrepienta, ¿para qué? Para que viva. Pero si el pecador, o sea, usted y yo, no nos arrepentimos, y ahí viene lo que se llama, un examen de conciencia, diario, diario, antes de dormirse, sobre todo, no vamos a dormir, que es la antesala de la muerte, ¿cuánta gente se acuesta? No despierta, un examen de conciencia, perdón por lo que hice, y por lo que no hice también, porque a veces no hacemos el bien, que estamos mandados a hacer, ¿eh? Entonces, hacemos un examen, diario, porque no sabemos si vamos a despertar, constantemente, el Señor Jesús, quiere nuestro arrepentimiento, busca nuestro arrepentimiento, no para juzgarnos, no para condenarnos, no para señalarnos, fíjate, mire el Evangelio, mire los Evangelios, escúchale los Evangelios, escucha, como Jesús se manifestaba, como Jesús actuaba, ¿qué Jesús hacía? Hermano, hay que hacer ahora, una pequeña comilla, a veces creemos, que el pecado que estoy cometiendo, es más grande, que la misericordia de Dios, entonces, es en vano el sacrificio de Jesús, si yo pienso así, ay, es que lo que estoy haciendo, o lo que hice, no tiene cura, no tiene salvación, no tiene, te quedas con eso, ¿y para dónde te va? ¿para dónde va? ¿eh? te condena, pero te condena tú solo, tú sola, Dios no te condena, Dios no te condena, si tú no quieres, ahora si tú quieres, tú te apartas, tú no quieres la gracia, tú no quieres el perdón, tú no quieres la reconciliación, ¿con quién? con Dios, hace falta, incluso, decirle a Dios, yo te perdono, mira lo que yo acabo de decir, escucha, decirle a Dios, yo te perdono, papá Dios, porque a veces creemos, que lo que Dios ha hecho con nosotros, es demasiado, y por qué a mí, y por qué a mí, ah, pues perdona a Dios, reconciliarnos con Dios, hay que reconciliarse con Dios, porque, ustedes saben, yo estaba hablando de Dios, y yo no he mencionado al otro personaje, ustedes saben quién es el otro personaje, que vive en el infierno, eh, pero ambos, quieren lo mismo, ¿qué quieren ambos? tu alma, eh, ambos quieren tu alma, y a quién queremos, voluntariamente, nosotros los cristianos, los creyentes, a quién queremos, entregarle nuestra alma, al final de nuestra vida terrena, a Dios, dale un aplauso a Dios, aplausos, aplausos, dar gracias a Dios, por medios de comunicación, como estos, que propagan el evangelio, hasta los confines de la tierra, para ello, contamos con la colaboración económica, de mis anunciantes, de la Rosa Instruments, instrumentos musicales, asesorio, iluminación, pro audio, taller de reparación, ellos, ellos están en la calle, Pedro Francisco Bono, número 69, frente a la parada de Samaná, en Santiago, República Dominicana, llámalos, al 809-276-1716, de la Rosa Instruments, Luis Joaquín, coach de nutrición, servicios personalizados, según el requerimiento, de cada persona, hidratación, nutrición, descanso y ejercicio, síguelo, arroba club, rayita abajo, de nutrición, o llámalo, al 809-707-0404, Luis Joaquín, coach en nutrición, BioFit RD, entrena bien, vive mejor, Avenida Estrella Salar, frente a la Pucamayma, en Santiago, República Dominicana, teléfono 809-241-4240, BioFit RD, Impro Oficinas, excelencia y muebles para oficinas, restaurantes y mucho más, Avenida 27 de Febrero, Club de Leones, Los Jardines Metropolitanos, y Santiago, República Dominicana, teléfono 809-583-0028, Impro Oficinas, Almacén Peña Peña, donde tu dinero rinde más, en dos locales, calle Duarte 37, con el 809-573-7924, y en la calle Antonio Guzmán, Quinto Patio La Vega, República Dominicana, con el teléfono 809-573-7999, delivery disponible para usted. A y E Porcelana, Laboratorio Dental, prótesis fijas, removible, implantes, circonias, prótesis libre de metal, y más, La Vega y Santiago, República Dominicana, llámenos al 809-242-4142, 809-241-4142, Laboratorio Dental, A y E Porcelana, Cazabe Gourmet San José, el Cazabe Pega Contó, tenemos Natural, Almendras, Jalapeño, Oliva, Maní, Albahaca, entre otros, tienen dos locales, uno en la autopista Duarte, kilómetro 4, Sabaneta, frente a la Peño, y carretera Licei, kilómetro 10 y medio, frente a la escuela Núñez Molina, ambos en Santiago, República Dominicana, con los teléfonos 809-570-7817, 809-970-5201, Cazabe San José, Consultorio Dental, Doctor Santiago Pichardo, Odontología en general, rehabilitación oral, odontología estética, prótesis dentales, implantes dentales, diseño de sonrisa, y mucho más, para citas, 809-582-3217, 934-809-580-1171, extensión 4101, él está en la Plaza Coromina, Suite 104, Calle Restauración, Esquina Cuba, Santiago, República Dominicana, acepta seguro médico, síguelo, en sus redes sociales, como arroba Santiago Pichardo, Clínica Dental, Doctor Santiago Pichardo, agradezco a Dios, infinitamente, por la colaboración económica, para que este espacio, hoy Quiero Hablarte continúe, en el aire, puedes seguir a Erick Ramírez, en todas sus redes sociales, como Erick Ramírez, RD Nisatri, suscríbete, dale a me gusta, comparte, y activa la campanita, en su canal de YouTube, Erick Ramírez, RD Nisatri, también, puedes escribir, a su WhatsApp, 809-299-8338, escríbele a su email, erickramírezrb, arroba gmail.com, Erick Ramírez, cantautor, y predicador católico, internacional, desde República Dominicana, sin embargo, Jesús es criticado, si hoy en día, tenemos que cuidarnos, dime con quien anda, y te diré, ustedes saben los refranes, si hay que cuidarse, pero a Jesús, eso como que, dicen alguna gente por ahí, a Jesús les rebalaba eso, parece que, el aceitito que Jesús usaba, todo les resbalaba, como dice alguna gente, ah no, a mí eso me rebala, pero a veces hay gente, que dice eso, y está sufriendo por dentro, si porque tampoco es bueno, que hablen tan feo de ti, por eso hay un mandamiento, pues la gente cree, que nada más es matar, y robar, por eso que hay un mandamiento, que dice, no levante falsa calumnia, en contra de tu hermano, aquella señora, va a confesarse, ahora en tiempo de cuaresma, y ha hecho tanto daño, con su boca, que la penitencia, que el sacerdote le puso fue, cuando usted llegue a su casa, si no tiene, compre una gallina, quítele toda la pluma, salga por el barrio, y riéguela, y después, recoja las plumas, y pégala otra vez a la gallina, ay padre, pero eso es demasiado, póngame otra penitencia, pues lo mismo ha hecho usted, con su lengua, con su boca, usted regó tantas barbaridades, tantas, bueno, palabras injuriosas, en contra de su hermana, de su hermano, el daño que usted ha hecho, no lo puede remediar, no lo puede remediar, entonces, a Jesús, eso, le va, y le viene, a que Jesús, se junta con ladrones, que Jesús, se junta con prostituta, claro, yo me cuido muchísimo, usted también, hay que ser prudente, porque no es que vamos a andar con todo el mundo, y mucho menos, que cuando viene a ver, como dicen los muchachos, nos metan al medio, y no dejen metido, y ellos se salgan, no, hay que ser prudente, lo que trata de decir, es que a Jesús, eso, de la apariencia, eso como Jesús, entonces, a él lo criticaban, este hombre, da buena acogida, a quien, a los, pecadores, no dice pescadores, no, Jesús, da buena acogida, a los pecadores, y come con ellos, entonces Jesús, viendo eso, conociendo lo que la gente está diciendo, está pensando, empezó a decir, que había una oveja, de cien que tenía, y que es eso, el padre, habló con Jesús, en el cielo, ahí estaba el Espíritu Santo, ustedes han leído el Génesis, y el padre, muchos años atrás, le dijo al hijo, que un día, iba a tener que venir a la tierra, y que iba a tener que sacrificarse, que iba a tener que humillarse, y que finalmente, lo iban a matar, y que él tenía que dejar que lo mataran, para que, por Adán, que entró a la muerte, por la muerte de Jesús, hijo mío, mira, papá Dios está hablando con Jesús, hijo mío, por tu muerte, la muerte que Adán trajo, eterna, va a ser destruida, y con tu resurrección, toda la humanidad, antes de que tú vayas, y después que tú vayas, se va a salvar, por eso es que el credo enseña, que Jesús desciende, a los infiernos, porque hay un grupo de armas, que estaban ahí, que no debían estar ahí, ya fueron sacadas, pero cuidado, a partir de Jesús, ya, ni ellos pueden cruzar para allá, ni ellos, ni de allá pueden cruzar para acá, palabra del Señor, usted lo ha leído, ahí, el rico es pulón, y, Lázaro, ahí, creo que el rico es pulón, que le dice la gente, porque yo creo que en la vida no está ese nombre, pero he escuchado que dicen, Lázaro y el rico, y el rico se muere, y se va para el infierno, perdón, el rico se muere, y se va para el infierno, y Lázaro se va para el cielo, Señor, él le dice, el rico, en el infierno, Abraham, pero manda a Lázaro, no voy a hablar, porque si entro ahí, entonces me salgo, no, es que los del infierno, no pueden venir para el cielo, ni los del cielo, pero el Padre le dijo a Jesús, que tenía que bajar a la tierra, y es lo que sucede aquí, había anciano ovejas, que es eso, estaban en el cielo, los santos, los querubines, los serafines, ¿me da a entender?, los 24 ancianos, los que nombra la Biblia, estaban muy bien en el cielo, pero Dios, Papá Dios, veía en su gran amor, en su gran misericordia, que todos los hombres, y todas las mujeres, que él por amor había creado, iban eternamente, al suplicio, dice la Biblia, a la reina, al infierno, y Papá Dios, entonces le dice, mi hijo, tú vas a tener que bajar, ¿eh?, porque mira, aquí tenemos 100, bueno, aquí tenemos 99, pero eso no fue una, ¿y cuál es la una?, usted, y yo, diga conmigo, yo, soy la oveja, descarriada, que necesita, que Jesús, mi buen pastor, salga, a encontrarme, amén, ya oramos, ya oramos, no hay que complicarlo, y hablando de la oración, he aprendido, en estos días, porque no tenemos tiempo, porque no sabemos orar, o se nos olvidó, que como ha llegado ese momento, la oración más perfecta, ¿cuál es?, ¿te sabe?, ¿cuál es?, el Padre Nuestro, ha llegado el tiempo, de no complicarlo más, y como no hay tiempo, y como no sabemos rezar, y no queremos sacar tiempo, porque ya las redes sociales, porque ya hay otras cosas, que nos están embobando, entreteniendo, pues entonces, hagamos más que nunca, el Padre Nuestro, porque la oración más perfecta, y la oración que Jesús, nos enseñó a nosotros, para que la dirigamos al Padre, por nosotros, y por los hermanos, amén, hay cien ovejas, están los querubines, recuerda, está el cielo, están ellos allá arriba, pero aquí hay un desorden, deja la noventa y nueve, en el desierto, o sea, deja todo aquello en el cielo, baja, en busca, de la que se ha perdido, no piense en ovejas, no piense en Casimira, que ya no mira, piensa en usted, no piense en nadie, porque yo tengo que pensar en mí, yo soy la oveja, y ojalá ser la oveja siempre, y no las cabras, que dice Mateo, que dice Mateo, en el capítulo 25, el Señor, en el juicio final, separará, separará, las ovejas, de quien, de las cabras, y a las ovejas, la pondrá donde, a la derecha, aunque me están viendo televisión, y la televisión cree que yo estoy señalando la izquierda, pero es la derecha, que estoy señalando, y la cabra, a la izquierda, ¿quién quiere esa oveja? ¿no quiere esa oveja? bueno, la pregunta, levante la mano, los que están despiertos, y despiertas, porque han dejado la mano abajo, yo he dicho, el Señor pondrá las ovejas a la derecha, y las cabras a la izquierda, voy a terminar la idea, o lo que dice la palabra, y a la derecha, que están las ovejas, le dirá, vengan bendita de mi Padre, porque tuve hambre, tuve sed, estuve enfermo, etcétera, vengan a heredar el cielo, y a las cabras le dirá, váyanse lejos, al infierno, que ha sido preparado para ustedes, porque tuve hambre, y no me diste, tuve sed, y no me diste, estuve enfermo, y no me visitaste, ¿quién quiere esa oveja? ah, porque yo no terminé la idea, un aplauso a ustedes, ya me estaba preocupando, porque yo no terminé bien, yo no terminé la idea, bien, esa oveja, por la que el Señor, dejó su trono, Jesús es el rey de reyes, ¿sí o no? Jesús dejó su trono, para bajar a la tierra, y que vino Jesús a buscar a la tierra, a nosotros, a la oveja de cariado, pero si lo piensa bien, y lo expresa, en ese maní, si lo piensa bien, no viene, Padre, aparta de mí este cáliz, no lo dijo, pero no se haga, lo que quiera yo, sino, lo que quieres tú, si lo piensa, y papá Dios, manda otro, no, no, dice Isaías, Jesús obedeció tanto, como el cordero, inmudecido, que iba al matadero, sin decir palabra, palabra, wow, y por qué Jesús hizo aquello, por amor, o por odio, y como es que hay gente, que todavía dice, que Dios castiga, Dios no castiga, si Dios es amor, dice 1ª de Juan, Dios es amor, ahora, Dios en su amor, es justo, pero esa justicia, la aplica, con, misericordia, o sea, Dios mira, la miseria, del corazón, porque Dios no es humano, es Dios, usted y yo, si llevamos resentimiento, ira, furor, eh, chisme, cuánto cosas se le agrega, pero Dios no, Dios no es así, entonces, el trono, del rey, se queda vacío, por 33 años, Jesús viene, a buscar a quien, a la oveca, o sea, a usted, y a mí, encuentra, a Erick, a Dirce, etc, la carga, que privilegio, la carga, dice aquí, la carga, muy feliz, sobre, sobre los hombros, ¿por qué dice sobre los hombros? Porque Isaías, y luego San Pedro, en su carta dice, que Jesús, con sus llagas, con su sacrificio, cargó, con nuestras, dolencias, olvidémonos, y si, podemos aplicar a Jesús, como el pastor, como dice Juan capítulo 10, es el pastor, perfectísimo, que está celoso, eh, por sus ovejas, que quiere que todas, se reúnan con él, en el hervir del cielo, pero aquí pensemos, en Jesús, como el que carga todo, con razón, dice la palabra de Dios, Mateo 11, 28, vení a mí los que van cansados, agobiados, enfermos, atribulados, que yo lo haré, ¿qué? Descansar, porque el yujo de Jesús, es, ligero, llevadero, ahora bien, sigue leyendo, el que quiera seguirme, que cargue con su cruz, ¿de dónde? De cada día, de cada día, porque hay día, que la cruz, pesa como un poquito más que otro, el día que no queremos levantarnos, sobre todo el lunes, el día que no queremos trabajar, el viernes, porque ya llega el fin de semana, y así, etcétera, y Jesús, carga, dice aquí, muy feliz, sobre su sombro, no es la oveja nada más, recuerda que Jesús, en su sacrificio, cargó la cruz, y en la cruz, cargó, todos los pecados, por eso es que Jesús, en ese maní, en el Gólgota, en el Calvario, va a sudar, sangre, porque la agonía, porque el sufrimiento, porque el dolor de Jesús, es tan grande, Él está experimentando, algo tan fuerte, tan fuerte, y sobre todo, hay que decir, no es sólo los pecados, de la humanidad, del antes de Jesús, del durante Jesús, y ahora el tiempo actual, la generación, hasta el momento actual, Jesús no sólo eso, le está llegando a su mente, a su alma, a su espíritu, a su cuerpo, sino también, que Jesús, en ese momento, se siente abandonado, incluso, abandonado de, Papá Dios, eso es grande, es, miren lo que Jesús, como el Hijo de Dios, oigan, señores, lo que yo estoy diciendo, ahora es muy grande, y no tiene palabra, de explicación, no tiene explicación, no la tiene, pero Jesús, es el Hijo, predilecto, favorito, bueno, es que lo dice, cuando Jesús, se está bautizando, en el Jordán, que no necesitaba el bautizo, está cumpliendo un precepto, pero bien, este es mi Hijo, el amado, mi predilecto, mi escogido, escúchenlo, y más tarde, en el monte, esta voz, otra vez, ese es mi Hijo, el amado, Jesús sabe, que Él es el Hijo de Dios, Él sabe a lo que vino, Él sabe por qué vino, Él sabe por quién vino, pero se siente abatido, perturbado, sí, recuerda que Jesús, no solo es Dios, verdadero Dios, verdadero hombre, y como hombre, Jesús siente el abandono, hasta de Dios, no es que Pedro lo negara, no es que Judas lo traicionara, y lo vendiera, no, no, es que también, papá Dios, su padre, si nosotros, como hijos, aquí en la tierra, sintiéramos el rechazo, de papá o de mamá, como nos sentimos, imagínate Jesús, que no tiene a nadie, que María tampoco estaba ahí, María no es María Santísima, la Virgen, María la Madre de Jesús, tampoco estaba en ese momento, señores, pero Jesús sabe, que lo que Él está haciendo, lo está haciendo por amor, y en el amor de Dios, va a continuar, va a seguir, va a caer tres veces, como dice y expresa el viacrucis, pero finalmente, va a llegar a la cruz, por eso el asombro, de que Jesús en tres horas, ya estaba muerto, porque cuando era condenado, aquella persona, a morir en la cruz, no moría tan rápido, pero es que Jesús le han dado, una clase de paliza, Isaías dice, que todo su cuerpo, era una sola llaga, seis mil seiscientas sesenta y seis, gotas de sangre, salieron del cuerpo de Jesús, más de ciento ochenta llagas, en su cuerpo, y tú dirás, de dónde saqué eso, Sor Faustina, a quien Jesús les revela, estas cosas, y lo empujan, y lo bofetearon, y lo desnudaron, y lo, dice Sor Faustina, que cuando traspasó la corona de espina, la cabeza de Jesús, le traspasó parte de los ojos, parte de su cráneo, todo, el sufrimiento de Jesús, el dolor de Jesús, pero olvidémoslo de aquel momento, porque ya Jesús está vivo, glorioso, resucitado, usted y yo todavía, con nuestros pecados, con nuestra manera de vivir, y de actuar, seguimos, seguimos maltratando a Jesús, y lo peor es, que a veces con nuestro comportamiento, le hacemos creer o entender a Jesús, que su sacrificio fue en vano, si, cuando yo rechazo por el pecado, al Señor y su gracia, le estoy diciendo, por mí, tú no tuvieras sacrificado, y a mí que con eso, si, por eso es digno de aplaudir, cualquier persona, que se convierta, independientemente, de que haya vivido toda su vida, haciendo y deshaciendo, por decir un ejemplo, me conservo el nombre, recientemente, el cantante de, de Mbog, reggaetón, no sé, que se convierte, y que una de sus canciones, insta, o instaba, motivaba, a usar, droga, sin embargo, la misma canción, que pegó tanto, que ganó mucho dinero, en fin, que lo dio a conocer mundialmente, le cambia la letra, y ahora entonces, él convencido, de que el Señor Jesús, lo llamó, le cambia la letra, y ahora dice, vamos a la iglesia, a alabar al Señor, y etcétera, sin embargo, para el público, que lo seguía, esto es un choque, esto es un, un, como vamos a decir, un corte eléctrico, eh, un, un, un corrientazo, algo, para el público, que lo seguía, no lo entiende, pero bueno, yo no vine a esto, yo no vine a la iglesia, yo no estoy en la iglesia, muchos artistas, lo han criticado, tal vez, los empresarios, que lo seguían, pero que bueno, que el Señor, sigue llamando, y sobre todo, gente así, que ahora, él va a arrastrar, porque él llorando decía, tanto que yo llevé, a consumir droga, no voy a decir, tantas cosas, porque no, no estoy para promocionar, nada de eso, pero decía en la canción, el nombre y todo, y la pastilla, y como se llama, y eso, y ahora él dice, ahora voy a llevar, también almas, pero no, al infierno, no a Satanás, no a la droga, sino a mi Señor, dice, un aplauso, a ese cantante, esa es una oveja, que fue encontrada, a tiempo, si, porque está vivo, hasta que estemos vivos, tenemos la oportunidad, de convertirnos, ¿y de qué me convierto? en sapo, para que la reina, me dé un beso, y me convierta en príncipe, no, ¿en qué me convierto? en cristiano, ¿y qué es un cristiano? el que sigue a quién, a Cristo, ¿y qué sucedió con Cristo? que nos salvó, que nos perdonó, que restauró, lo que estaba dañado, y que nos dio vida, ¿cuánto va Dios? ¿quién es más bueno? ¿Dios, o yo? la comparación, debería de encercer, pero para que, entendamos, que tenemos una idea, unas ideas, que si te falta mal, Dios te la tija, que si no te la come todo, te sale un buco, un muerto, ¿eh? y toda esa, idea loca, de antes, porque ya, a los muchachos de ahora, no les hace con eso, que se les diga la cara, entonces, nos vendieron, una imagen de Dios, castigador, que condena, justiciero, son así, Dios quiere que todos, nos vendieron, todos, todos, y dicen que, que si voltean la fila, lo de atrás va para adelante, no, 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 es que si la voltean, es que todos vamos en la fila, y Dios quiere que todos lleguemos, a la salvación, Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús, Santa María, Más de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora, en nuestra muerte, amén, gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como hay en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, amén, gracias por acompañarnos, hasta una nueva edición, de Hoy Quiero Hablarte, este espacio, llegó a ustedes, gracias a, De La Rosa Instruments, instrumentos musicales, accesorios, iluminación, pro audio, calle Pedro Francisco Bonó, número 69, frente a la Parada de Samaná, Santiago, República Dominicana, teléfono, 809-276-1716, Impro Oficinas, excelencia en muebles para oficinas, restaurantes y mucho más, Avenida 27 de Febrero y Club de Leones, Los Jardines Metropolitanos, Santiago, República Dominicana, teléfono, 809-583-0028, Almacén Peña Peña, donde tu dinero, rinde más, en dos locales, calle Duarte, número 37, teléfono, 809-573-7924, y en calle Antonio Guzmán, Quinto Patio, La Vega, República Dominicana, teléfono, 809-573-7999, delivery disponible, gratis, AIE Porcelana, Laboratorio Dental, prótesis fijas, removibles, implantes, circonia, prótesis libre de metal, y más, La Vega y Santiago, República Dominicana, teléfonos, 809-242-4142, y 809-241-4142, Cazabe Gourmet, San José, el Cazabe pega con to, tenemos natural, almendras, jalapeño, oliva, maní, albahaca, entre otros, en sus dos locales, autopista Duarte, kilómetro 4, Sabaneta, frente a la Peugeot, y carretera Licey, kilómetro 10 y medio, frente a la esquina, Núñez Molina, ambos en Santiago, República Dominicana, teléfonos, 809-570-7817, y 809-970-5201, Luis Joaquín, coach en nutrición, servicios personalizados, según el requerimiento de cada persona, hidratación, nutrición, descanso, y ejercicio, síguelo, arroba club, rayita abajo, de nutrición, teléfono, 809-707-0404, correo, luisjoaquin2013, arroba gmail.com, BioFit RD, entrena bien, vive mejor, Avenida Estrella Sadalá, Plaza Alejo, frente a la Pucamayma, Campus Santiago, República Dominicana, teléfono, 809-241-4240, consultorio dental, Doctor Santiago Pichardo, odontología general, rehabilitación oral, odontología estética, prótesis dentales, implantes dentales, diseño de sonrisa, para citas, 809-582-3934, U809-580-1171, extensión 4101, Plaza Coromina Suite 104, Calle Restauración, Esquina Cuba, Santiago, República Dominicana, acepta seguro médico, síguelo como arroba Santiago Pichardo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!